ah y comentar el esquema simplemente porque os hagáis tomando una idea y lo podéis colocar las intervenciones que podéis hacer efectivamente es un principio de un principio cuando queráis básicamente lo que vamos a trabajar son con tres grandes bloques un primer bloque pues hablando de bueno, casi de eso bueno, muchas veces cuando hablamos de comunes hablamos como un íbido que no es ni el mercado ni el Estado un íbido en el cual pues la clave tiene que ver en como se gobiernan pues esos bienes que se gobiernan esos actores económicos, ¿no? aunque y hablamos muchas veces de que no es ni el Estado ni el mercado los límites no están tan claros como parece cuando te puedes ir al detalle algo público gestionado democráticamente bueno, puede ser carácter comunes o algo privado, ¿no? que tenga una gestión democrática a ojos de mucho de lo externo pues podría ser hay límites un poco duros pero en cualquier caso hablamos de estos tres elementos y estos tres van a ser los tres ejes sobre los que voy a intervenir vamos a hablar del mercado y que le está pasando al mercado vamos a hablar del Estado y que le está pasando al Estado y en ese contexto que ya adelanto es de crisis del mercado y de crisis del Estado bueno, pues ¿qué papel pueden jugar los comunes? o ¿qué espacios de emergencia pueden tener? ¿vale? así que iremos punteando esos tres elementos empezamos con lo que viene, ¿no? y empezamos planteando el mercado el mercado como lo que es el mercado capitalista y entender que vivimos un momento de crisis de crisis importante en los sistemas socioeconómicos del capitalismo que es una de las grandes crisis con elementos similares a la última crisis la del 1929 junto a la grande depresión posterior pero también con elementos novedosos que pueden, en realidad, pues que estemos llegando a eliminar por lo menos ese capitalismo global que estamos entendiendo en la actualidad y de paso a otra y voy a intentar argumentar eso ¿cuál es el elemento central de nuestro sistema socioeconómico? bueno, pues el elemento central tiene que ver con la producción ampliada del capital con la generación con el campo un poco más vulgar más llana, ¿no? con unos beneficios crecientes y eso ¿cómo se articula? ¿cómo se hace dentro de nuestro sistema socioeconómico? bueno, pues hay una primera parte que se hace de alguna manera dentro de las lógicas del sistema dentro de las lógicas del capitalismo de las lógicas del mercado ese beneficio se genera en el proceso de producción de cosas en el proceso del trabajo y luego se materializa cuando esas cosas o esos servicios que han producido se ven ¿y cómo conseguimos maximizar el beneficio en ese aspecto? bueno, pues lo sabemos desde nuestra pierna infancia que jugamos al monopolismo o sea, de estas, ¿no? si conseguimos alargar la jornada laboral por el mismo salario bueno, pues de alguna manera está quedando una parte mayor por el beneficio dentro de las arcas de quien tiene el mes si no hablamos de la jornada laboral pero conseguimos reducir los salarios bueno, pues nos ocurre algo muy parecido una tercera opción es incrementar el número de personas pues que trabajan no solo en la industria en la que yo esté, por ejemplo si en vez de tener 10 tengo 100 y cada una me deja X bueno, pues si en vez de tener 10 por X tiene 100 por X obviamente también habrá un momento de beneficios además de que podemos tener un trabajo más inédito estos tres elementos son importantes sin embargo el elemento clave a lo largo de la historia de la humanidad sobre esto ha sido un incremento continuado de la productividad no voy a traer muchos detalles pero tengo varias implicaciones una de ellas es que ha permitido por decir más cosas menos dinero y al final pues será un aumento de los nuestros recursos ¿y cómo se aumenta la productividad? pues tres herramientas básicas si organizo mejor a las personas pues consigo que trabajen mejor y que van a ser más productivas si las motivo de las formas que sean también puedo conseguir que la vayan más a partir de ellos en la productividad pero el elemento central a lo largo de la historia ha sido introducir una serie de máquinas que me han permitido aumentar esa parte de la productividad y luego volveré a eso pero el capitalismo no es esta la única forma en la que consigue beneficios en la que consigue aumentar pues de alguna manera margen de reproducción del capital sino que tiene también toda una serie de elementos que no son intrínsecos sino que más bien son negociaciones con su exterior bueno, que está fuera el sistema hay lo que se ha venido a denominar concentración por desposición es decir cosas que se han generado fuera del sistema y que entran dentro del sistema bueno pues una de las características de nuestros sistemas socioeconómicos que se ha ido expandiendo continuamente ha ido pendiendo más poblaciones dentro de su lógica lo cual significa más personas dentro del ámbito del trabajo más personas que pueden consumir y a partir de ahí pues una mayor capacidad de reproducción del capital pero también ha ido metiendo más facetas de nuestras fines hay cosas que antes estaban dentro de la lógica del mercado que pasan a estar dentro de la lógica del mercado hace unos años esto de las residencias mayores privadas no existían ahora existen y algo y mejor o peor que estaba dentro de otras lógicas distintas pasa a estar dentro de las lógicas mercantiles de maximización de beneficios que hace con que unas residencias sean más competitivas que otras con todo lo que yo el caso es que el capitalismo también está negociando continuamente con sus afueras pero también desde la perspectiva ambiental porque uno de los elementos que permiten aumentar los beneficios tiene que ver con apropiarse de la naturaleza con apropiarse entre comillas porque no sería no correcto decirlo de forma real de trabajo que ha realizado la naturaleza y por ponerlo con un ejemplo si yo tengo dos minas una mina en la cual la concentración del oro está en 1% y otra en la que está en 2% bueno pues en que mina voy a tener que emplear menos trabajo humano para conseguir la misma cantidad de metal pues en la que está al 2% voy a tener que emplear menos horas de trabajo de menos personas para conseguir ya digo la misma cantidad de metal y quien ha hecho el trabajo primigenio de concentrar el oro en lugar de al 1% al 2% bueno las fuerzas geológicas de las que nos realizamos que de alguna manera han hecho el trabajo y voy a poner las comillas que después se aprobó de alguna manera en la capital y esto lo puedo hablar pues pensando en fuentes energéticas más o menos densas en terrenos más o menos fértiles y un largo etcétera que también tiene que ver con esos procesos de alimentación bueno y mi caso es que todo esto es posible porque por debajo hay toda una serie de labores de cuidado de la vida de cuidado de la alimentación de cuidado de la salud de cuidado emocional que todas las personas necesitamos o bien para poder trabajar o bien para poder existir dignamente que garantizan en sociedades como las que estamos o a vías patriarcales pues en el grueso de las peces o de las mujeres y que además también también garantizan los ecosistemas la mayoría de nuestra declaración la mayoría del sostenimiento de la facilidad de los suelos no lo hacemos los seres humanos sino que lo hacen los ecosistemas equilibrados que funcionan bien y que permiten los ecosistemas Total que si esto es una caracterización de cómo funciona nuestro sistema de cómo consigue reproducir el capital yo estoy planteando en esta crisis vamos a ver qué límites tiene eso vamos a ver qué dificultades está teniendo el capital de sostener todas estas formas pues de mantenimiento de los beneficios hay en primer lugar una serie de elementos que tienen límites humanos yo puedo alargar la jornada a tratar la puedo alargar indefinidamente porque todas las personas necesitan o son pescados yo puedo reducir los salarios pero tampoco los puedo reducir indefinidamente porque la gente necesita tener un mínimo o por lo menos para tener unos ciertos ingresos que permitan tener un mínimo de calidad de vida para poder que sea producir en lugares se ha ido produciendo una expansión del capitalismo como decía anteriormente pero es que ahora estamos viviendo en un mundo tremendamente globalizado en el cual prácticamente no quedan poblaciones por incorporar a la lógica algo parecido nos pasa cuando hablamos de la crisis de los cuidados como consecuencia de una desatención social y cosas de la obra están dispensables que ahora mismo no voy a caracterizar de manera que dentro de ese esquema hay varias cosas que están señaladas ahí por los libres humanos que nos plantean pues bueno que dificultades para sostener toda esta historia y nos quedan otra serie de elementos ah bueno ponerlo con algunos datos que nos ha ocurrido en los últimos años pues lo que ha ocurrido es que el fruto pues de la implantación de muchas políticas neoliberales entre otras cosas para sostener esas tasas de beneficios pues los salarios en distintos lugares del mundo esta es una media de un montón de países han ido disminuyendo y a pesar de que han ido disminuyendo el consumo ha sido capaz de sostenerse y si ha sostenido el consumo a nivel global pues gracias entre otras cosas a que a la deuda brutal a la deuda total ha ido creciendo de forma insostenible y vivo insostenible porque si os fijáis en el último de los gráficos pues desde aproximadamente los años 60-70 la deuda crece en el mismo superior que el producto superior ¿esto que significa? significa que se está generando se están trayendo del futuro una serie de recursos para los cuales no se está generando un crecimiento suficiente para hacer creíble que se van a poder devolver esas deudas en el futuro y esto es un problema de primer orden dentro de la existencia y hablan de esos límites humanos a nuestro sistema pero como digo más allá de eso hay otra serie de elementos que son los que tienen marcados en amarillo que podrían solventar estos límites humanos podríamos aumentar el uso de máquinas para incrementar la productividad y generar más valor podríamos accionar más trabajo en la naturaleza o podríamos sostener el futuro de la vida por lo menos mirando de esas condiciones de esos sistemas pues el problema es que esto también está teniendo límites y es que nos estamos enfrentando a un planeta que ya no es como en el siglo XIX que ya no es como en el siglo XX sino que es un planeta lleno en el cual todos estos recursos naturales están llegando a esos límites y digo los recursos naturales para todas estas cosas incluidos de las máquinas porque que son las máquinas? es la tecnología sino materia, energía y conocimientos condensados y desde luego sin materia y energía obtenemos un desarrollo tecnológico que nos permita aumentar la productividad y que a partir de ahí podamos sostener pues esa reproducción de capital esos beneficios esto acaba dependiendo también de los entornos naturales así que tenemos también límites naturales que impiden pues esas otras salidas a la reproducción del capital que tenemos que ver pues con una mayor maquinización con una mayor trabajo de naturaleza o con esos pues sostenes naturales pues de esos cuidados necesarios no voy a entrar en detalle en caracterizar esto simplemente voy a enunciar de forma monotelera en África algunos de los lados ahora mismo estamos viviendo una extinción de especies similar a la última gran extinción de vida que uso del planeta la extinción de los dinosaurios estamos viviendo la sexta gran extinción y hablar de extinción de especies es hablar de que un montón de ediciones ecosistémicas de las que detenemos que nosotros hacemos todas las cosas pues para ese cuidado de la vida o de las cuales el capital se ha ido enajelando pues realmente estamos viviendo y empezamos a tener problemas pues para sostener un ciclo del carbón un ciclo del fósforo un ciclo de nitrógeno pues el cuidado por todas estas ejemplos lo podríamos poner muchos más el segundo ejemplo que tenemos es el cambio climático porque el cambio climático como sabéis cualquier sistema pues complejo es un sistema complejo que está lleno de irregularidades y está lleno de puntos de inflexión que nos pueden llevar a otros escenarios climáticos radicalmente distintos ese punto de inflexión parece situarse pues aproximadamente de un lado y medio que es lo que haría que en lugar de ir con una serie de bucles de alimentación positiva a otro equilibrio climático notablemente más cálido y que desde luego se estabilizasen mucho más todos esos funciones ecosistemas que ya se decía anteriormente pues bueno podamos retornar pues algo parecido al clima que hemos tenido desde el inicio de la agricultura y que ha sido pues característico de nuestro momento actual bueno para llegar ahí como decía antes el grado y medio parece una cifra que cada vez se abre más con un consenso muy internacional y viene a poder responder con las orientaciones de gas aérea de supermercado unas 300 que importa partes por millón en la atmósfera que se ve a la izquierda bueno para meternos dentro de ese margen de seguridad para darnos una idea de lo que estamos hablando bueno pues habría que bajar del orden del 6% al año las emisiones de la asociación de invernadero vuelve aquí a 2100 6% al año a nivel mundial es una mundialidad cuando colapsa el bloque soviético la producción de las emisiones es del orden de un 4% al año estamos hablando de dos puntos por encima a nivel mundial de manera sostenida durante muchas décadas y aun con eso no nos moviamos por debajo de las 350 que es esta línea cruzada sino que necesitaríamos captar un montón de CO2 de la atmósfera o dicho de otra manera pues que se extiendan todo lo que son protecciones boscosas y que de alguna manera pudiesen servir para otros la conclusión de esto es que cambio climático ya está aquí estamos justo en el límite de que se nos vaya de las manos y nos vayamos a otro sitio de equilibrio climático notablemente más cálido ese que se veía en la transparencia anterior ¿no? y que la clave para irnos a morirnos no solamente va a estar aquí sino que va a condicionar ya unos programados y tiene que ver con estas partes de límites que es la revolución del capital que decía porque al fin de cuentas unos climas u otros van a depender de unas funciones ecosistémicas u otras de unas disponibilidades energéticas u otras de unas disponibilidades de alimentos u otros o de unas disponibilidades de agua u otras y esto adminado de los límites de nuestro sistema la tercera idea es que desde la revolución industrial nuestro sistema socioeconómico entre otras cosas para funcionar se ha acostumbrado a utilizar una grandísima cantidad de elementos muy variados y de distintos y de distintas características ¿qué es lo que está sucediendo? bueno pues que las mejores minas se están agotando lo que quedan son minas con menores concentraciones de más dificil acceso o con elementos en aleaciones que son más difíciles de romper y que por lo tanto de extraer lo que queremos y esto ya mismo se está ocurriendo con un montón de elementos pues de la tabla que llevo dentro no solamente tenemos problemas de acceso a distintos materiales materiales que son absolutamente fundamentales para el reconocimiento de nuestra economía de hecho sea de paso que no existe la economía desmaterializada sino que todas las economías la economía global en concreto digamos de manera conjunta pues han ido consumiendo cada vez más la cantidad de materiales para ir sosteniendo el crecimiento sin esto no había posibilidades bueno pues un problema de acceso a materiales habla de un problema de crecimiento que está hablando también de esos límites a la producción del cambio y la última de los elementos que tienen que ver con estos límites es que estamos atravesando ya y si no lo estamos atravesando ya lo vamos a atravesar en los próximos años en realidad da igual que lo estemos haciendo ya que lo hagamos en el 2020 pero lo hagamos en el 2025 en términos históricos es ya mismo ¿no? que estamos atravesando el pico de máxima disponibilidad energética que ha tenido la humanidad a partir de haber atravesado ese pico iremos teniendo una cantidad decreciente una cantidad que nos costará más porque obviamente hemos dejado los mejores pozos petroleros o sea hemos gastado primero los mejores pozos petroleros los de más fácil acceso lo que nos queda es de más difícil acceso pero no solamente de más difícil acceso sino también de peor calidad hemos gastado primero esos petroleros ligeros que nos daban muchas más prestaciones que los petroleros extravasados o las energías luminosas que estamos explotando ahora nos va a ir quedando esto es el ejemplo del petróleo pero podríamos hablar lo mismo del carbón o del carbón natural nos va a ir quedando una menor cantidad disponible con un acceso más complicado y con peores prestaciones y ante esto no voy a justificarlo ahora simplemente lo anuncio pues no hay una alternativa ni las renovables ni los hidrocarburos no convencionales estos del más difícil acceso de peores prestaciones energéticas mina nuclear ni los hidrocarburos combustibles son una alternativa ni por separado ni en confunción en cada una de ellas si los combustibles fósiles son nuestras fuentes energéticas básicas son las fuentes energéticas que han permitido el desarrollo de nuestro sistema socioeconómico hasta unos límites pues brutales que son los que estamos viviendo hasta ahora es porque tienen unas propiedades físico-químicas inigualables una altísima densidad energética una alta rentabilidad económica comparado con lo que yo tengo que invertir a lo menos no tiene una facilidad de almacenaje muy buena una capacidad de transporte también muy fácil bueno nos dan unas prestaciones que no tenemos nada ya digo ni solitario ni de información que nos las puedan dar y esto más allá de ser material que desde luego tiene unos componentes de teoría sobre las que podemos discutir pues también viene sosteniendo por datos que es lo que vemos de cómo ha ido evolucionando pues la tasa de beneficios a nivel global en nuestro sistema socioeconómico del capitalismo pues lo que vemos es que mientras en lo que se denominaban los 30 dorados es decir años de fortísimo crecimiento de fortísima expansión del capitalismo pues esa tasa de reproducción en altísima a partir de ahí entró en una crisis profunda el sistema una crisis que no pudo ser se recorrentada por lo menos en parte hasta que llegaron las políticas neoliberales que en el fondo pues son políticas de ajuste bajar los salarios hacer que la gente trabaje más aumentar la explotación de la naturaleza aumentar los grados de explotación a nivel global pues porque hay más capacidades de nuestra vida que entran dentro del capitalismo y porque hay más territorios que tenemos dentro de ese sistema y que por eso pudieron sostener esas tasas de la institución y parece digo parece porque hablemos como decimos las cosas que estamos entrando en una fase en el que incluso esas medidas neoliberales se van agotando desde el punto de vista de la lógica de reproducción del capital desde luego se han agotado hace mucho desde el punto de vista de los impactos ambientales y sociales que llevan el primer factor de la triada mercado comunes y estado que sería el mercado que está en crisis y que parece que lo que tengamos por delante va a agotizar ese proceso de crisis y esto va a conllevar como se le escapa a nadie pues implicaciones sociales de primer orden porque a fin de cuentas las personas que estamos aquí y el grueso de las personas que habitamos no solamente en España sino a nivel mundial dependemos del mercado pues al grueso de bienes y servicios que utilizamos de manera que tengamos idea de las implicaciones que puede tener ese tipo de justo que pasa con el estado bueno pues yo creo que el estado también está viviendo un proceso de crisis profundo si miramos el nivel histórico que ha sido lo que ha hecho que el estado haya evolucionando se haya ido fortaleciendo como lo que pasaban los años y por fortaleza no me refiero necesariamente a que tenga una mayor influencia sobre todo el mundo mercantil y demás sin una mayor capacidad de acción ¿cuándo decir una capacidad de acción? bueno pues cinco elementos una mayor capacidad de entramado burocrático una estabilización de interés de los ingresos una monopolización de un uso de la fuerza una creación de legitimidades que ha hecho que por ejemplo los costes pues de mantener el estatus quo puedan disminuirlo lo más importante y una homogenización cultural de la población que también habla pues de unos menores costes de esos tiempos bueno podríamos repasar los cinco y para ver elementos en los cuales esos cinco factores están incluidos yo me voy a centrar solamente en dos de ellos por no hacerlo muy largo en lo que tiene que ver con la capacidad presupuestaria de los estados bueno yo creo que podemos pensar que es un elemento que van a tener bastante más crudo los estados en el presente y en el futuro de lo que nos han debido en el pasado una crudeza que tiene mucho que ver con esa crisis económica que caracterizaba anteriormente y lo argumento bueno yo creo que va a haber problemas en el aumentar los ingresos más bien igual lo que tenemos es un descenso de los ingresos porque bueno pues si aumenta el paro o disminuye los sueldos pues es probable que desde ahí haya menos ingresos que impuestos porque si hay mayor dificultad para cobrar las empresas que por otra parte no solamente están más fortalecidas en su capacidad de lobby sino están debilitadas en su capacidad de reproducción del capital pues también va a haber problemas para mantener los ingresos o si va aumentando la economía sumergida y los comunes tienen alguna cosa que ver con esto no solo pero también tiene que ver con esto como pues también de alguna forma hay problemas para sostener los ingresos dentro del presupuesto hay una parte que es la parte de los gastos ¿qué le puede ocurrir a los gastos? bueno si estamos en un entorno de crisis y lo hemos visto con la crisis que está allá en 2007-2008 pues pueden aumentar fácilmente los gastos para el rescate de empresas y barcos los gastos para lo que tiene que ver con prestaciones de desempleo si lo que tenemos por delante es un escenario de recursos más inaccesibles y más estratégicos es posible que tengamos un aumento en la competitividad a nivel internacional para el control de esos recursos si estamos viendo un cambio climático que se nos va de las manos pues otra de las cosas que puede tener que ver con un aumento de gastos es una necesidad de un mayor apopio presupuestario pues para intentar paliar algunas de esas medidas ¿no? bueno podríamos ver por ejemplo en nuestro entorno pues unas partidas presupuestarias para intentar paliar pues importantes sequías en la zona del sudoeste del sudoeste de la minúsula por último hay una serie de partidas que también van a ser dificilmente recortables por tanto van a ser una serie de gastos fijos que estén ahí ¿no? pues por ejemplo intentar sostener unas infraestructuras en un proceso de graduación importante pero que son fundamentales para que todo el trabajo funcione este fin de semana salió un artículo en el que se hablaba del estado de degradación de los puentes pues en distintas carreteras a nivel español pensemos en puentes en muchísima más infraestructura que necesita sostenerse y que de alguna manera el estado va a ser el último ganante que ya digo va a ser difícil que vaya anunciando a ello por lo menos al principio ¿no? por lo que tiene que ver con el pago de la deuda y lo tenemos que hacer en política ficción a ver qué es lo que ha pasado en los últimos años en nuestros entornos para ajustar que las deudas se devuelvan ¿no? y que sobre todo los estados más débiles no tengan que hacer sin más o menos una reforma constitucional en nuestro caso o pasar por encima de un referéndum en el caso de Grecia ¿no? por ponerlos en los mercados y la última idea es que probablemente los estados tengan menos capacidad de financiación menos capacidad de financiación pidiendo préstamos a esos mercados financieros bien porque no los haya o bien porque tengan menos fiabilidad o bien porque les pidan unos intereses o acaban teniendo que pagar mejor dicho unos intereses pues más altos ¿no? y desde ahí pues quienes sean estados menos fiables yo creo que tenemos bastante papeletas para serlo si lo hemos sido ya ¿por qué no? vamos a seguir siendo el futuro yo creo que también hay elementos importantes para hablar de que el estado va a tener menos nuestro financiero y pensemos lo que eso significa de crisis desde un punto de vista del funcionamiento de los aparatos del estado el segundo de los elementos sobre el que voy a parar tiene que ver con esa parte de la legitimidad porque yo creo que el estado también va a tener dificultades para sostener los grados de legitimidad que tiene ahora o que tenía a finales del siglo XX que tenía bastante más que la que tiene en la actualidad que ya está en los senados de forma importante bueno pues pues ¿qué nos puede ocurrir hacia adelante? pues algunas ideas bueno uno de los elementos claves para sostener esa legitimidad del estado ha sido que existiesen clases medias es decir un grueso de la población que tenía unos ingresos razonables para tener unos niveles de bienestar razonables ¿no? y que luego pues al final con su voto legitimaba el funcionamiento pues votando pues al centro derecha al centro izquierda bueno digamos a los partidos que sostenían un poco toda toda esta historia ¿no? bueno en la medida que vaya habiendo una menor cantidad de población que se pueda meter dentro de la clase media como consecuencia de avances es crisis o bueno pues a lo mejor ese elemento de la legitimación del estado de la democracia parlamentaria se ve comprometido una segunda idea es que ya lo que lo estamos viendo desde hace años con las políticas bioliberales es posible o probable que si no vamos viendo los frutos de esa crisis del estado de esa crisis del mercado pues que se vayan recortando las prestaciones sociales bueno un estado que vaya recortando las prestaciones sociales también sea un estado que vaya teniendo menos legitimidad a los ojos de su ciudadanía ciudadanía que por otra parte pues de alguna manera empezará a automatizarse más los tratados de medio para intentar satisfacer sus necesidades y esto también redundará en una mayor legitimidad del estado en este caso por inútil porque si no está satisfaciendo cosas que le puedo necesitar bueno pues de alguna manera veo menos sentido en pagar o en apoyar pues a una institución de este tipo otra idea es que si vamos a ir a escenarios más conflictivos más complejos es posible que el estado empiece a perder capacidad de sostener la paz social y desde ahí también vea erosionado su legitimidad si vamos a ir a escenarios de mayor conflictividad a nivel internacional es posible que sean escenarios en los cuales la construcción masiva la mili para entendernos pues vuelva a tener un papel y desde luego si empiezan a volver muertos de distintas intervenciones a nivel internacional esto a lo largo del siglo XX no en vano es todo sucedido a lo largo del siglo XX no haría falta para hacer mucha imaginación para pensar en cosas en este tipo otra de las ideas tendría que ver con cosas que hemos estado sucediendo ya claro hablamos mucho de la corrupción por ejemplo en nuestro contexto ¿no? y cuando hablamos de la corrupción nos fijamos en la clase política como una clase corrupta tengo la responsabilidad cuando como poco en la corrupción hay dos lados por un lado está el que recibe pero por otro lado está el que da y el que da esa otra parte también absolutamente fundamental dentro del paradigma de la corrupción pues está ajena de lo que son los imaginarios colectivos mayoritarios de nuestra sociedad las culpas caen mucho sobre el político muy poco sobre el empresario y creo que es algo que va a ir sucediendo en la medida que el gestor o la gestora pública sean capaces de sostener unos niveles más o menos de bienestar para la población probablemente sobre el que van a caer más responsabilidades que lo que podrían ser sobre entes privados y demás y la última idea que vuelve a ser con el ida de la corrupción es que probablemente la corrupción vaya en un medio porque la corrupción no es algo adyacente no es algo que puede suceder o no suceder dentro de nuestro sistema sino que es algo que lo permea totalmente no voy a entrar ahora a justificar ese bebé pero en la medida que digamos por las vías legales por las buenas vaya habiendo menos capacidad de sostener beneficios pues se van a utilizar las otras vías las vías no legales las vías que sean necesarias para intentar que las empresas pues se puedan mantener dentro de la rueda de la introducción del capital dentro de la fuerza por la manera otro mundo de manera que una situación de mayor corrupción también va a significar una erosión de la civilidad del Estado de manera que la tesis que os planteo es que estamos viviendo ya y digo estamos viviendo ya que es dado datos antes de cómo va evolucionando el sistema a nivel capitalista pero podríamos poner un montón de ejemplos de cómo los Estados están perdiendo ya una parte de la legitimidad que tenían anteriormente estamos viendo como dos de esos tres elementos Estado y Mercado pierde capacidad de acción social y pierde capacidad de orientación social y desde ahí desde donde se plantea la posibilidad de los comunes y digo posible porque no es necesario por intentar bueno por intentar hacer algo que se hayas colocado por intentar hacer ejercicio porque es que nadie nos podemos mover bueno podríamos pensar que en los futuros que tengamos por delante que luego los escenarios van a ser múltiples van a depender en gran parte de lo que hagamos dejemos de hacer pero por poner tres tipologías de escenarios que seguro que nos podríamos intentar más uno serían los escenarios que veis ahí arriba a la izquierda que no se trata de caracterizarlo mucho el nombre de la película lo explica suficientemente ¿no? y que tiene que ver pues con esa especie de lucha de todos contra todos ¿no? en las cuales pues la depredación de unas personas sobre otras es muy brutal en el otro extremo estarían los escenarios Totoro que por seguir con el género cinematográfico para quienes hayáis visto la película de mi vecino Totoro pues evoca de alguna manera pues sociedades que son capaces de vivir en la armonía tanto a nivel social como en armonía contra estos seres vivos que comparten con los seres humanos pues el plan hermano y entre medias pues podríamos pensar en escenarios laberinto que sean un poco híbridos de cada una de estas cosas si actualmente nuestro sistema se parece a algo parecido a esto ¿no? con una hegemonía clara del capitalismo pero en la cual existen otros sistemas económicos que de alguna manera conviven con él conviven de manera socializada pero también existen no todo es pues ya digo un mercado todo es la lógica del capitalismo podríamos pensar en distintos estreneros conceptos de futuros en función de distintos repartos en los distintos formatos económicos en un caso podemos imaginar pues que lo que se convierta en mayoritario sería lo que podría como FES economías feministas ecológicas y solidarias que se meten dentro del paradigma de los comunes además de las domésticas en otro ejemplo pues podríamos pensar en economías neocundales economías ecológicas exactivas ¿no? que tengan otra forma de sostener los privilegios de una parte pequeña del negocio pero que no dejen de sostener privilegios de una parte pequeña de la población y pensar en distintos formatos económicos en realidad es pensar en distintos órdenes sociales porque cada uno de esos formatos económicos persigue unos objetivos diferentes acaba priorizando unos tipos de de relación social diferentes acaba generando unos tipos de propiedad distintas ¿no? y ahí pues la parte común de que los comunes fue un papel importante y la toma de decisiones acaba titulando exactamente diferentes así que por intentar caracterizar esos elementos que podrían tener por delante ¿no? bueno pues en esos escenarios más el capitalismo global crea que tenga un poco final o sea un poco futuro no quiere decir que a otra suerte de capitalismo más regionalizado no lo pueda tener así que podemos pensar en capitalismo que se parezcan más a esos que fueron durante el siglo XVI y el siglo XVII y el siglo XVII podemos pensar en el neoliberalismo y pensar en esas economías mayoritarias es pensar en las relaciones laborales pues en base pues al mundo asalariado al esclavismo al neoliberalismo y es pensar porque esto también es economía en unos trabajos de un grado de la vida en los cuales la exquisión entre producción y reproducción sigue existiendo y la especialización por género sea también la norma es decir que sostengamos los sistemas activos a los que tenemos ahora tremendamente patriarcal podemos pensar en otros sistemas económicos podemos pensar que si la economía feminista socialidad y las economías domésticas son mayoritarias las relaciones laborales a lo mejor son mayoritariamente cooperativas de relaciones familiares que la producción y la reproducción se integren en los mismos sistemas y pensamos entre parte que la tira esto lo que tiene que ver con lo que es el mundo económico y en lo que tiene que ver con el mundo institucional esta otra parte de la tira la que veíamos bueno pues yo creo que lo que vamos a ver son estados más débiles estados con menos capacidad de actuación pero eso no quiere decir que no sigan existiendo y que no tengan capacidad de actuación así que en algunos casos podríamos pensar en estados más débiles en los estados represivos muros policiales o bien incluso instituciones para estatales que controlan parte del territorio y en el otro extremo podemos pensar en instituciones no estatales que bueno sean capaces de funcionar de manera democrática y que de alguna manera que no tienen apoyo a sociedades realmente justas y esto no se hace política esto se analiza lo que ya está ocurriendo en distintos lugares por ejemplo sin salir de México en México descubrimos que hay partes del territorio que están controladas que están controladas por instituciones para estatales esos cárteles de la droga esos grupos de narcos ¿no? y que están articulando pues sociedades y economías que tienen mucho que ver con funcionamientos neo feudales o que tienen que ver también con otro tipo de capitalismo ¿no? y en los cuales con las relaciones patriarcales están atravesando totalmente esas estructuras pero ya digo sin salir del propio México en otros lugares del territorio vemos que el Estado tampoco es capaz de controlar esa zona y que quienes lo controlan son poblaciones autorganizadas que me refiero a las poblaciones zapatistas con instituciones que no se leen estatales con una economía que se enmarca mucho dentro del paradigma de los comunes y que articula por tanto otro tipo de sociedades radicalmente distintas pensemos en ello para pensar en cómo articular los futuros que queremos controlar bueno lo voy a hacer la siguiente pregunta que nos podíamos plantear que no soy de la que voy a entrar pero no voy a entrar para que tengamos un ratito así de poder colgar tener un poco de color y un poco de intercambio es cómo hacemos que tengamos más posibilidades de que lo que se alumbre que sean sociedades parecidas a ese escenario que todo que se planteaba y esquivemos lo más posible pues a esos escenarios pues de tipo magmas lo que sostengo es que este problema del capitalismo este problema del estado que he sido planteando creo que son problemas estructurales que no dependen de las políticas que hagamos o que dejemos de hacer porque en realidad están en la raíz pues de los límites ambientales y de los límites humanos que estamos avanzando pero cómo evolucione eso hacia dónde vayamos si es hacia escenarios o todo que tienen mucho que ver con esta paráctica de las comunes que estamos viendo en el día de hoy o es hacia escenarios pues tipo mamás dependerá de lo que hagamos ahora de las cosas que articulemos ahora de cómo seamos capaces de construir unas cosas u otras y que vuelva un poco paradigma no sea un auge que estamos viendo pues de la otra derecha sino que el paradigma sea el auge pues de comunes que nos permitan articular otro tipo de relaciones mucho más satisfactorias para las personas y mucho más satisfactorias para nosotros lo dejo abrimos un poco el debate y lo que os invito sobre todo es a cuestionar lo que se ha planteado y eso es lo que hace el debate bueno bueno el medismo si hacemos un estudio voy a llegar a pasar para luego ir a la edad y hacer una cuenta su interés el estudio de la historia tiene su interés si nos permite tener herramientas para construir cosas cuando el imaginario colectivo cuando se habla de la media pues el imaginario es una época oscura de unos señores feudales con un poder absoluto sobre el sierro del ébano con unos patriacados superdesarrollados y demás pero cuando te vas a mirar datos pues las cosas no concuerden exactamente así por ejemplo la estatura y la edad media de la población grande medievo fue aumentando de manera continuada incluido pues por parte de la población que está en situación de sentidumbre por ejemplo descubrimos que se fueron articulando distintos fueros que hablaban pues de distintos grados de autonomía y ciertas tomas de decisiones por ejemplo los comunes un elemento fundamental y durante el curso habéis hablado mucho de esos comunes tradicionales pues la gestión que era muy fundamental para las personas el alimento la energía en forma de leña y demás entonces cuando habláis de ciudades organizacionales me refiero a sociedades en las cuales sigamos teniendo una relación jerárquica que no quiero muchísimo menos obviar dentro del feudalismo existía el rey institucional existía el derecho internada y todo eso lo conocemos ¿no? eso estaba ahí estaba ahí en patente ¿no? pero además pero y que a la vez pues las poblaciones tengan un cierto grado de autogestión de autonomía de bueno de bienestar entre comillas ¿no? o mayor que en otros momentos de la población el feudalismo viene detrás de todo lo que es el imperio romano y la situación de las poblaciones de la mayoría de las poblaciones durante el imperio romano era notablemente peor que durante la servidumbre para empezar porque la mayoría de las relaciones laborales eran en forma de esclavismo y no en forma de servidumbre y para continuar porque índices como de la estatura también y demás eran veores durante la época del imperio que durante la época de la edad ¿no? es un poco intermedios entre uno y otro cuando tenemos jerarquías cuando tenemos situaciones económicas que permiten sostener pues unas relaciones de poder mayor por una parte de la operación pero a la vez la población tiene en este caso otra posición ¿no? podríamos decir una especie de... no me voy a decir por qué pero bueno cogiendo otros si bien pues una especie de estado de bienestar ¿no? que no es lo mismo pero que pensemos también en un momento histórico una parte de la población que no hay una cierta a reducir las estaciones ¿no? a nivel material a nivel de condiciones y demás pero digo no lo quería decir porque el estado de gestar no va a poder volver no va a poder volver porque tiene detrás pues una utilización masiva de combustibles fósiles y de recursos que permitió unos grados altos de crecimiento y que pudo sostener a la vez pues una expansión de los beneficios una expansión de lo que dan reparto de una parte de sus beneficios es que expansión de los beneficios no hay parte de reparto y no hay posibilidades pues digo sí en cuanto a relaciones de poder pero no hay parte ¿no? pues creo que ningún escenario contempla o se contempla la posibilidad de que los estados se hagan más fuertes o sea o sea el tema de políticas públicas el tema de conseguir desde ese de esa utopía o formas de organización más comunitarias influir en general políticas públicas que garanticen derechos y no solo porque lo que veo es que al final como al salir si me pueda y aunque es en mi pueblo que es malo pero yo dos días con estos importantes una yo planteo estados más débiles lo que no quiere decir que sean estados con mayor o menor de la distribución luego voy a la segunda y cuando digo estados más débiles me refiero con estados con menos capacidad de influencia positivo o negativo sobre la vida de las personas si vemos la historia del estado descubrimos que la capacidad de regulación normativa de la vida de las personas estalla crece muchísimo cuando tenemos detrás pues unas fuentes energéticas y materiales que lo permiten y miremos o sea nunca antes de que existiese el uso masivo del carbón mucho menos el petróleo pues el estado podía determinar que tus hijos fuesen un montón de años a recibir un currículo que el estado determinaba que se supiese hasta el detalle tus ingresos que ibas teniendo y que dejabas de tener ¿no? o que tuvieses una regulación absoluta de lo que puedas hacer o dejar de hacer en la calle por poner tres ejemplos en realidad no se decía el imperio español que le domina pues medio mundo y no se que bueno el imperio español que domina medio mundo reactivamente en realidad el rey tenía una capacidad o el imperador Felipe segundo Carlos V tenía una capacidad relativa de decidir lo que sucedía en un lugar de Guatemala porque no tenía una capacidad de ejecutir sobre eso eso está ya mucho mucho menos cuando digo estados más débiles me refiero a estados con menos capacidad de hacer cumplir lo que deciden hacer cumplir eso no tiene que ver con que el estado sea más con menos redistributivo y que de alguna manera sostenga más o menos la jerarquía no existen ejemplos históricos de estados igualitarios realmente en los estados en los cuales no haya habido una clase privilegiada y que esto de alguna manera aprovecha pero indudablemente existen un montón de ejemplos históricos de estados más desiguales y estados más igualitarios y yo creo que ahí hay un margen de maniobra muy grande estoy de acuerdo con lo que planteas en este escenario intermedio que es que no se ve aquí porque es que no se porque se ha descolocado aquí lo que se planteaba era la posibilidad de estados socialistas socialistas entre comillas en los cuales haya unos mayores de redistribución fruto de una serie de lucha social y que la ciudadanía organizada bien sea entrando a controlar parte del estado porque monte, matios o las instrucciones que sean o bien sea desde fuera porque las fuerces no yo creo que esta es un escenario de disputa fundamental y es más si yo tuviese que hacer una apuesta estratégica diría de construir instituciones nuevas y nuevos sistemas económicos que se hacen esos comunes y demás y pues pensar en esta norma de distribuir y volvos y tal no escogería porque creo que tenemos una urgencia una comunidad y una falta de tiempo tan grande que nos da poner fuerzas a todo probablemente no estamos en un momento de elección si estamos hablando de un debate estratégico en los 70 pues a lo mejor sí pero estamos en los 70 estamos en 18 y en 18 creo que lo que tenemos es una urgencia de hacer unas transiciones lo menos caóticas posibles así que creemos esto porque esto va a ser imprescindible creo que esto no se crea solo necesitamos mucha fuerza muchas cosas con las que se están discutiendo aquí y a la vez pues intentamos intentemos tener un estado que mientras va perdiendo capacidades por lo menos unas que tiene pues sirvan pues de colchón social en lugar que de desastre por poner un ejemplo histórico cuando colapsa la orden soviética y todos los países atentos alrededor pues se ven afectados bueno pues tenemos una situación que es la de cuba en la cual hay un proceso de autorización social fuerte pero además un estado que sostiene en parte dentro de las medidas sociales pues unos dos mínimos para una población ¿no? y hacen que la transición cubana como bueno y la mar y tenemos por otro lado la Corea del Norte en la cual esto no ocurre sino que el estado pues no hace esas mínimas medidas distributivas y lo que hay son los millones de muertos sobre la mesa con gente que no tiene acceso a la comida yo creo que ahí tenemos una disputa y en su disputa tenemos que estar porque para el otro no nos va a dar tiempo así que no vamos a tener tiempo para hacerlo en su totalidad ¿no? partimos de unos niveles pues de economías de este tipo pues bajos si lo tratamos con la mayoría así que yo creo que la estrategia tiene que ver con buscar espacios híbridos en las que juguemos con otras partes Hay una cuestión que tiene que ver también con con el común en cierta medida y es como analizamos este tipo de cuestiones de efectivas efectivas globales y muchas veces no somos capaces de ver o de percibir cuál va a ser la reacción individual que va a caracterizar pues por ejemplo una explosión social como se ha visto en Francia estos días con los talentos amarillos sobre todo en relación con tres cuestiones que creo que a nivel individual tienen muchísimo potencial y que a nivel más amplio a nivel de estado no se no se tienen no se consideran adecuadamente y en cambio tienen un gran potencial a nivel comunal me refiero sobre todo a la reducción del riesgo y la incertidumbre y al incremento de la seguridad o de la sensación de seguridad que es algo con lo que algunas de las fuerzas que podemos hablar o que podemos realizar como más reaccionarias desde desde el narcotráfico el terrorismo urbánico hasta la extrema derecha en nuestras en nuestras actitudes saben manejar muy bien a nivel individual a nivel de pequeños núcleos incrementar la sensación de seguridad reducir el nivel de incertidumbre que siente la gente ante ante el futuro y reducir el nivel de riesgo de perder lo que has lo que has conseguido me va a parecer muy importante porque eso da pie a que haya realmente movimientos sociales brutales que no tienen explicación que no tienen previsión y que cambian toda la dinámica del juego bueno bueno esto sí es un tema eh entro con dos tíos primero la de los chalecos y luego un enlace por la parte de seguridad que es o como producirlo de este estado para ti los chalecos amarillos claramente es un aviso alegante pero vamos a ver ¿no? porque ¿qué es lo sale usando? es una mezcla por lo menos de tres factores una pues un modelo diseñado para la necesidad hay mucha de la gente que está saliendo que dice sale y lo necesito porque tenemos sistema de transporte público porque trabajo a 60 kilómetros de mi hogar porque tenemos unas ciudades dispensas en las que todo esto entonces hay una parte estructural ¿vale? ahí es un segundo elemento y es que todo esto viene atravesado de sociedades recientemente desiguales y que claro ¿quién se va a comer el pato de medidas que aumenten en las tasas impositivas? tienen menos capacidades económicas y desde ahí pues que hay un tercer factor que yo creo que da un papel fundamental en toda esta historia y es que hay detrás pues un yo individualista que también explica gran parte de los chalecos amarillos porque los chalecos amarillos no buscan unas soluciones colectivas globales que caen el conjunto no me refiero a los discursos los manifiestos que están saliendo de alguna manera sino que en la espoleta lo que detona y lo que yo creo es una historia de mirar no me vengas con historias de cambio climático de candilidad con historias de vinagre no que yo lo que quiero es esto ¿no? no hay una capacidad de una reflexión global de un discurso global y esto yo creo que son los elementos que tenemos aquí y que tarde o temprano van a poder acabar estallando porque yo no sé con qué no sé cuál será la espoleta que lo hago pero habrá una espoleta que tenga que ir con esos límites de los recursos porque ya son cada vez más patentes y vamos a tener acabándolos viendo con unas sociedades desiguales y con una estructura una estructura infraestructura de funcionamiento que permiten pocas salidas de manera que ¿cómo gestionamos los riesgos y la sensación de riesgo de las personas sin caer en el discurso de la extrema derecha en el discurso de la extrema derecha sino con ellas dos porque estamos en momentos excepcionales en un segundo elemento creo que necesitamos poner los temas ambientales en el centro de los discursos porque están en el centro de los problemas que están no son los únicos que tenemos que atravesarnos con desigualdades con otras entidades pero si no entendemos lo que está ocurriendo en el medioambiental no vamos a entender lo que nos está pasando y no vamos a poder poner soluciones a acorde con esta que plantea un que me es el mismo verde en realidad no ha hecho las cuentas no hay posibilidades de un que me es el mismo verde no va a haber más crecimiento no va a volver a haber ese estado del bienestar ese espectadorado eso pasó tuvo su momento histórico con un planeta vacío que ya no tenemos y en tercer lugar yo creo que lo que necesitamos es construir de alguna manera porque es lo que nos da seguridad nos da seguridad de alguna manera tener como revulsivos emocionales que nos permitan saltar por encima del miedo y creo que tenemos que transmitir la posibilidad de que esos escenarios son posibles son reales y se están consiguiendo porque esa esperanza nos pone en marcha que nos permite saltar por encima del miedo y la posibilidad necesitamos tener esos discursos globales que nos expliquen lo que está ocurriendo en su realidad porque si solo explicamos un trojito y de pronto nos vemos perdidos no sabemos que pasa y creo que el discurso totalizador que es de lo global social económico cultural es un discurso que permite dar seguridad pero creo que sobre todo la seguridad es tener mecanismos de satisfacción de nuestras necesidades de manera que ahí y vuelvo a la pregunta anterior necesitamos construir pues economías sociales o industrias economías economías ecológicas que satisfagan esas necesidades en las cuales los comunes dan un papel absolutamente aceptar y luego pues portar al estado a que en medida que podamos tenga una mayor cantidad de beneficios sociales dentro de todos yo creo que ese es un elemento absolutamente central para ver si lo que vamos a evolucionar es hacer nuevos fascismos o vamos a ir evolucionando las sociedades que se parezcan a ese todo y ahí hay un elemento de disputa que creo que ni mucho de esto está cerrado sino que está tremendamente abierto y puede ser tremendamente fácil porque en situaciones económicas las cosas van súper rápido estamos listos hasta que vayamos a la cintura y nos vemos Amén.